Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión hablaremos sobre el equipamiento. Comencemos. Si eres nuevo en este juego y no sabes qué es el equipamiento o cuál usar para tu tanque, en este video te explicamos. Al elegir el equipamiento va a depender de varios factores, como tipo de tanque, características particulares del tanque elegido y por último a nuestro estilo de juego. Hoy hablaremos de los tanques ligeros en potencia militar. En el apartado 1 tenemos barra de carga o proyectiles calibrados. Elegimos barra de carga para agilizar la carga del cañón. Un tanque ligero debe ser una molestia para el enemigo, pero si contamos con un arsenal de municiones que hacen mucho daño, por ejemplo, como los tanques el Cheridan, el T92-1 o el T49, sus municiones más dañinas son las de alto explosivo. En este caso con estos tanques podemos darnos el lujo de alentar la carga del cañón por un segundo más, pero ganamos un 10% en la penetración de la munición alto explosivo antitanque o alto explosivo. En el apartado 2 tenemos cierre de retícula mejorado o propelente extra. Un tanque ligero es muy ágil y es ideal para ir al frente, por lo cual es preferible usar cierre de retícula mejorada. Eso te permite estrechar más rápido el área de tiro y dar en el blanco, sin exponerte tanto. No tiene blindaje, pero eso no es excusa para quedarte atrás, por ello el propelente esta no es para tanques ligeros. En el apartado 3 tenemos estabilizador vertical o cañón calibrado. Elegimos estabilizador vertical. Siempre debes estar moviéndote en un tanque ligero para desquiciar enemigo, hacer círculo mortal, etc. Esto te dará una mayor precisión al disparar cuando el tanque o la torreta están en movimiento. Cañón calibrado no es para un ligero, lo suyo es ir al frente, detectar y molestar al enemigo. Ahora vayamos a supervivencia. En el apartado 1 tenemos módulos mejorados o sistema de defensa. Elegimos módulos mejorados ya que jugaremos agresivos, moviéndonos de allá para acá y estamos expuestos al choque y a los disparos múltiples. En el apartado 2 tenemos blindaje mejorado o ensamblaje mejorado. Elegimos la de ensamblaje mejorado ya que te darán más puntos de vida. La otra opción no la usen ya que con una munición premium se pierde todo eso. En el apartado 3 tenemos rodamientos mejorados o caja de herramientas. Usaremos rodamiento mejorado como estaremos en constante movimiento, nuestra suspensión está comprometida. Ahora vayamos a especialización. En el apartado 1 tenemos ópticas mejoradas o red de camuflaje. Elegimos ópticas mejoradas. Somos un tanque ligero, somos la principal herramienta de detección para que nuestros aliados tengan oportunidad de dispararle a lo que se mueva. En el apartado 2 tenemos control mejorado o potencia del motor. Si juegan en pelotón usen control mejorado. Esto nos permite responder más rápido a las acciones del enemigo y para hacer el círculo mortal. Si juegan en solitario usen potenciador del motor para poder alcanzar posiciones estratégicas a tiempo y a la vez abandonar rápido una posición comprometida. En el apartado 3 tenemos sistema logístico de consumibles o consumibles de calidad. Esto dependerá de su estilo de juego y si usan consumibles o no. El sistema logístico de consumibles ayuda a reducir el tiempo de espera para volver a usar un consumible. Esto es por si les gusta usarlo una y otra vez. Si no quieren gastar tanto en cada batalla usen la opción consumibles de calidad. Así cuando tengan que usar un consumible porque la ocasión lo amerita, este les dure un 30% más y así sacar ventaja del momento. Hablar sobre el equipamiento es largo. En otro vídeo hablaremos de otra línea de tanques. Bueno muchachos muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó denle un like, suscríbanse. Mi nombre en batallas Macedonia 1. Nos vemos. Chao. Chau. Chau.